Este es el único país, el transformador, o el contador, mejor dicho, cuando hay energía eléctrica, va al paso, así mira. Y cuando se va la energía, comienza el diablo. Lo que nunca deja de pasar el pan nuestro de cada día, y es que en la vega, docenas de personas se reclamaron frente a la oficina de Norte, en Gima, Bajo, La Vega, por las altas facturas del servicio, señalan que hasta por un reclamo que vayan a hacer, le cobran 1,800 pesos. Señalan que la factura antes llegaba de 700 pesos, y en lo que ha pasado en los últimos meses, han aumentado desde 5,000, 6,000, y hasta 7,000 pesos, teniendo los mismos aparatos, e incluyendo, yéndose al trabajo normal como siempre, casas que incluso quedan solas. La representante de Norte, en esta localidad, Alexandra Rodríguez, estuvo recibiendo las quejas de los usuarios. El problema no es las quejas, es que ustedes resuelvan. Este es el único país, por ejemplo, antes de poner el video, aquí cortan la luz, por ejemplo, el día 8, usted va a pagar el día 7, y la que está en la caja dice, tú vas a pagar una o dos, porque yo no entiendo, ¿cómo una o dos? pero la que viene no se ha cumplido. No, pero ya está facturada, oye, ¿cómo es? Porque más o menos sabemos cuánto es que usted consume. Oigan, ¿cómo es la vaina? Que usted va a pagar una, pero ya la otra está hace rato ahí ya, facturada. Es decir, que ya la compañía sabe cuántas veces usted va a dejar el televisor conectado, la nevera, la licuadora, la plancha, la lavadora. Este es el único país que el transformador o el contador, mejor dicho, cuando hay energía eléctrica, va al paso, así, mira. Y cuando se va la energía comienza la, 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 el diablo. Hoy es extraño, usted le conecta a un contador y se lo va a llevar a cualquier compañía eléctrica y en camino él sigue dando vueltas. Porque todo es una mafia. Vamos a ver lo que dicen esta persona en Gima, abajo, la vega. Nosotros estamos en una situación en el barrio Villa Paraíso que están abusando de nosotros, el norte está abusando de nosotros. Hay personas que le llegaban de 200 pesos y yo le llevo un recibo de 3,000, 7,000 y 10,000 pesos. Padre de familia, gente pobre que no tiene muchas veces ni para comer. Este recibo de 700 pesos y ahora me llegó de 2,061 pesos, me aumentó 1,361 pesos, ya tú sabes. La luz mía me llegaba primero así como de 200 y algo entonces ahora yo mandé el hijo mío a Moncho lo conozco y me di llegó de que de 6,000 pesos yo hace mucho cuando me llegaba de 800 yo no trabajo esa casa mía casi para todo y me llegaba de 800 y pesos. 6,000 y 6,000 cuando mandiamos a preguntar por qué eso es el norte por allá donde está el inoperante Andrés Cuesto pero así también está el de sur el de este es que no funciona y es verdad por ejemplo cuando tú vas a reclamar sobre que el recibo te llegó alto usted tiene que pagar 1,000, 2,000 dependiendo ah mira tú vas a reclamar pues te hay que pagar 1,000 obviamente ellos te lo ponen a la factura pero por qué tienen que cobrarte eso ¡Gracias!